¿Cómo saber quién mira mis vídeos en TikTok? Ok, entonces amigos, vamos a ingresar a nuestro TikTok Seguidamente le damos click donde dice perfil Y pues nos vamos a ubicar en un vídeo de nuestra preferencia Más que todo que sea un vídeo reciente, ¿ya? Así que le vamos a dar click en este vídeo Muy bien Podemos observar que tenemos 209 visualizaciones Le vamos a dar click donde dice visualizaciones, ¿no? ¿Correcto? Aquí TikTok me muestra todas las personas que han visto mi vídeo de TikTok Mira, son varias, bastantes, ¿no? Pues prácticamente esto está disponible solamente durante 7 días Desde que se publica tu vídeo Es decir, si hoy publico un vídeo el 1 de febrero Solamente se van a mostrar las personas hasta el 7 de febrero Pasando esos días, pues ya no se va a visualizar, ¿no? Muy bien, entonces Aquí, pues me muestra una gran cantidad de personas Pero abajo nos da un mensaje muy importante que dice, ¿no? Algunos espectadores no se mostrarán debido a los ajustes de su cuenta El historial de visualizaciones de la publicación Solo estará disponible durante 7 días posteriores a la fecha de publicación Ok, tal y como les estaba comentando, ¿no? Si es que a ti no te aparece esa persona de tu preferencia Pues puede que haya pasado eso O simplemente no tenga activada esa opción En lo cual se pueda visualizar el historial de visualizaciones Entonces en este momento vamos a activar ese botón Ya les voy a enseñar para que activen esa opción Y de esa manera sus, digamos, sus espectadores O en este caso sus seguidores Puedan ver sus videos Y quede ahí registrado que ellos han visto Y también tú, cuando veas algún video de otra persona Va a suceder lo mismo, ¿no? A ver, vamos a revisar un video así antiguito A ver si es que sale todavía Vamos a ingresar aquí Y aquí podemos observar que este video ya lo publiqué hace un buen tiempo Y aquí nos sale un mensaje Dice, el historial de visualizaciones de la publicación Estará disponible durante los 7 días posteriores a la fecha Entonces, pues es verdad, ¿no? Este video ya tiene más de 7 días publicado Y no me va a aparecer ninguna visualización, ninguna persona No voy a poder saber quién vio ese video Pero si tienes un video reciente, aplica esa técnica Entonces vamos a enseñarte cómo activar para que te aparezca La lista de personas que ven tus videos Una vez que estés aquí en tu perfil Seguidamente te vas a ubicar aquí en los 3 puntitos Y le vas a dar clic donde dice ajustes y privacidad Muy bien, ya estamos aquí en el interfaz de ajustes y privacidad Le vamos a dar clic donde dice privacidad Vamos a ingresar aquí Seguidamente nos ubicamos en la parte inferior de esta parte Y ubicamos una palabra super clave que dice Visualizaciones de la publicación En tu caso de repente va a estar desactivado Y pues te invito a que lo actives, obviamente, ¿no? En mi caso yo lo tengo activado Es por eso que cada vez que publico un video TikTok me muestra qué personas han visto ese video Seguidamente vamos a ingresar aquí para enseñarles cómo lo activen A ustedes de repente les va a aparecer así, ¿no? Simplemente le dan clic a ustedes aquí Y pues prácticamente se ha activado el historial de visualizaciones de la publicación En lo cual esto nos va a permitir hacer lo siguiente, ¿no? Dice, deja a la gente que sigas ver que has visto sus publicaciones Y descubre quién de tus seguidores ha visto las tuyas Es decir, tus videos, ¿no? El historial de visualizaciones de la publicación Solo estará disponible durante los 7 días Posteriores a la fecha de la publicación Esto no afecta al historial de las visualizaciones de tus historias Así que ya te enseñé cómo tengas activado eso Y pues, ahora sí, publica algún video nuevo Y verifica después de unos cuantos minutos Y verifica ese video donde dice visualizaciones Y te va a mostrar toda la lista de personas que han visto tu video Eso ha sido todo por hoy, amigos Suscríbanse, compartan este video Nos vemos en la siguiente